En esta jornada se suspendió el pago del bono a las personas con discapacidad. Esto tiene que ver por el presidente del consejo municipal manifestó que se debería esta tardanza en el papeleo, mientras que los consejales del oficialismo indican que el presupuesto no está garantizado. Todo esto en la urbe alteña con el bono. Se ha tenido algún problema al inicio en la parte organizativa, pero a partir del 23 se va a entrar ya con este pago en el único lugar que va a ser al frente del hospital holandés. Hemos hecho un seguimiento a lo que es el POA inicial de la gestión 2018. No tenemos tan claro el tema del presupuesto, pero han llegado distintas denuncias a la comisión donde los hermanos con capacidades diferentes han manifestado que dentro de los requisitos es extremadamente, lo cual obstaculiza para que ellos puedan acceder.